Es para ti Es para ti este día especial como ninguno Lleno de tantas sorpresas y de amigos todos juntos Hoy por tu cumpleaños solo quiero regalarte una linda serenata de amor Porque estás llena de bondad y que por siempre vivirás Rodeada de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Música Por tu cumpleaños solo quiero regalarte una linda serenata de amor Que tengas un día feliz como nunca imaginaste Lleno de felicidad y paz Porque estás llena de bondad y que por siempre vivirás Rodeada de tus amigos que contigo estarán Música Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Música 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 Es para ti este día especial como ninguno Música 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 Siempre vivirán rodeada de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que venga en el centro de tu alma Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que venga en el centro de tu alma Y que por siempre vivirás rodeada de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que venga en el centro de tu alma Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo estoy, solo quiero regalarme la vida serenada Que tengas un día feliz como nunca imaginaste Lleno de felicidad y paz Porque estás llena de bondad y que por siempre vivirá Rodeada de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar Solo espero que venga en el centro de tu alma Solo espero que venga en el centro de tu alma Y que por siempre vivirá rodeada de tus amigos que contigo estarán Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma Porque te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma